Nosotros apoyamos a José Cariñano por una simple razón, que José Cariñano es el candidato a quien nosotros nos sentimos representados. Fue el candidato quien nos abrió la puerta a nosotros, el candidato que busca conciliación, es un tipo conciliador, un tipo que le abre la puerta para aquellos que lo necesitan y no aquellos que solamente hacen cerrar la puerta. Nosotros nos han cerrado la puerta muchísimos de los candidatos que hoy quieren estar sentados en el señón de Viña. Inclusive Nora Vedano. Inclusive Nora Vedano, sí, que cuando fue ella, le quiero de paso hacerle recordar a la señora diputada que cuando ella fue diputada, perdón, fue intendenta primero en los cuatro años de gestión, a nosotros nunca nos ha recibido. Nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, nosotros estamos para darle una mano, tenerle una mano para todos los compañeros que pertenecemos al partido justicialista. Más allá de si ellos nos reconocen o no. José Cariñano, bueno, se ha demostrado y nos ha dado la posibilidad a nosotros en participar. Lo que nosotros queremos es participar en política. También tenemos derecho los trabajadores en participar. Aparte nosotros somos parte y miembro de una agrupación, que es la agrupación Ministro Gelbar, que es a nivel nacional, no empieza y termina en Villa María, como mucho por ahí la relación con Cooperativa El Sol. Cooperativa El Sol es una cooperativa de trabajo, digamos, que hay miembros de la cooperativa, que somos parte, en la cual me incluyo, de la agrupación Gelbar. Pero dentro de la agrupación Gelbar hay profesionales, microemprendedores, pequeños y medianos empresarios, empresarios grandes. Y no son solo de Cooperativa El Sol, hay de otras empresas. Y no son solamente de Cooperativa El Sol. A ver, antes de fin de año hicimos una reunión en la Unión Central de 400 personas, y 400 personas de Cooperativa El Sol no tiene. ¿Quién le ha sacado los carteles? Mirá, bueno, eso, como dice una amiga nuestra, lo dejo a tu criterio, que la gente de Villa María se fije o lea el Facebook. Yo no puedo afirmar solamente, puedo decir por ahí quienes vi que lo sacaron y me dijeron que fue una tal persona. Pero bueno, no quiero tampoco darle tanta importancia a esto. Para nosotros esto es pasado, yo pienso en el futuro. Nunca me quedo pensando en lo que paso, sino en lo que vendrá.